Déjame mirar tu cara De tus labios Déjame tocar tu pelo Déjame apretar tus manos Déjame sentir el roce De tu cuerpo Déjame morder tus labios Déjame sentir tu aliento Déjame estar en tus noches Y en tus sueños Déjame seguir tus huellas Déjame decir tu nombre Déjame gritarle al mundo Que te quiero Déjame 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 No me digas que no Déjame 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 ser el dueño de tu amor Déjame Déjame seguir tus huellas Déjame decir tu nombre Déjame gritarle al mundo Que te quiero Que te quiero Déjame morder tus labios Déjame sentir tu aliento Déjame sentir tu aliento Déjame estar en tus noches Y en tus sueños Y en tus sueños Y en tus sueños Y en tus sueños Déjame Déjame ser el dueño de tu amor Déjame 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 Déjame